Como jurados, al final acabamos actuando un poco como los consumidores, que acabas seleccionando lo que primero, así a distancia y a bote pronto, te impacta más. Y luego cuando te acercas, entonces haces una segunda lectura y valoras lo que comunica, puesto que el diseño gráfico es comunicación visual. El elemento novedoso yo creo que es tener en cuenta siempre, porque evidentemente en el mercado hay muchas cosas y hacer una pequeña aportación, aunque sea, es complicado. Y luego lo que intento es valorar cuál es la solución que se ha aportado, tanto estética como funcionalmente. Y también una cosa que me gusta mucho valorar es la simplicidad con la que se ha llegado a esa resolución. El trabajo de jurado es siempre enriquecedor y a mí me encanta, me encanta hacerlo, aprendo muchísimo. Creo que posiblemente la parte más interesante de ser jurado es, aparte de ver la calidad de los trabajos que hay encima de la mesa, lo que es particularmente estimulante es el debate que hay entre los jurados y es ahí donde se aprende realmente todo, porque es como ir a una masterclass de diseño y ser jurado es parecido. Y además si tienes un equipo como el que tenemos hoy, que es maravilloso, pues se crea un debate realmente interesante donde profundizas en la calidad del trabajo y ves diferentes puntos de vista también. A la hora de valorar una pieza, pues bueno, lo que me gusta mirar es primero los objetivos del proyecto, entender el proyecto, el cliente, cuáles han sido las necesidades y después de eso, pues ver un poco cómo lo han podido resolver, si está bien resuelto, si va a su público objetivo y sobre todo al final si la calidad del trabajo final resultante, pues bueno, pues es merecedora de premio, de ser seleccionada. Veo que hay como una especie de herencia, de memoria de un periodo, es una cosa muy sutil, es una cosa muy pequeña, pero de un periodo de los inicios del diseño, sobre todo del diseño gráfico en Valencia, de la época de la nave y de todos los diseñadores que de allí fueron como nuestros maestros. Hay una herencia quizás un poco figurativa, pero un figurativo muy depurado, de líneas muy suaves, o hay muchos elementos que no tienen este componente internacional y de diseño internacional, y que son muy autóctonos, que son muy de Valencia. Lo que más me ha llamado la atención es verme haciendo de jurado de producto, de diseño industrial, es algo en lo que no me había parado nunca a pensar, cómo podía ser esa situación, y bueno, la verdad que ha sido muy gratificante estar con el resto de profesionales en el jurado, sobre todo los que saben más de producto y de industrial, y aprender de ellos, y sobre todo ver cómo las mismas criterios o determinadas disciplinas del diseño, pues también las ves en producto. En todos los premios hay como distintos niveles, siempre hay piezas que son muy buenas, y que representan como una novedad, que ese es también otro criterio que yo valoro a la hora de elegir una pieza. Luego hay trabajos que son muy correctos, y entonces a lo mejor los seleccionas, porque crees que está bien que estén en el libro y en la exposición, aunque luego a lo mejor no los vayamos a votar a premio.